hola cómo están bienvenida nuevamente a mi canal out of the box hoy vamos a estar hablando de la cajita de kiwi ecobox kiwi ecobox saben que es una cajita que llega a cada dos cada mes mensual perdón mensualmente y tiene un valor de 24 99 y son productos ecológicos para ayudar al ambiente así es oco friendly esta cajita y yo me comunique con ellas saben que esta es la cuarta cajita que envían en la primera cajita ya la vive fue el primer mes abrimos la primera cajita ya está es la cuarta esta cajita es nueva y yo me comunique con ellas el mes pasado porque este perdón este es el mes de septiembre estoy un poquito atrasada este es el mes de septiembre de la cajita de kiwi ecobox en la número 4 la de octubre es la número 5 pero todavía no he recibido no estamos comenzando el mes pero el mes pasado ellas me enviaron esta gratis sosten que tengas somos en crisis of the city by free así que muchas gracias por haberme la enviado y algunos productos ya me dijeron no tenemos todos los productos que están en la tarjetita saben que ya vienen con tarjetita y aquí tienen siempre ellas escriben un mensaje y siempre ponen algo lindo en los mensajes así que kate y natalie thank you for my box this is a free thank you so much for was very nice of you so ella está mandando esta tarjetita y ya me dijeron ya estamos mandando pero hay un producto que ya nos quedamos cortas que nosotros pudimos añadir yo dije no hay problema lo que tengan más de lo no importa así que mandaron esta cajita y quiero enseñarles a ustedes lo que sé que estoy un poquito atrasada como les dije ya pero ya lo estamos haciendo lo que dice fue con mi teléfono escaneé este este barco que está aquí qr y automáticamente me llevó a la página de ellas a la página de la cajita y me va a decir todos los productos que trae y donde los puedo conseguir toda la información ok así que vamos a comenzar que es la mejor forma de no usar tanto papel la cajita siempre viene bien cerradita viene con su papelito con su sticker así que vamos a ver lo que trajo que todavía no le ha abierto claro están y aquí lo que primero que dice aquí que nos trajo dice que está la cajita con número 4 claro es la de septiembre y septiembre edition y tiene algo que sale aquí es un cotton face mask así que miren qué bonita esta mascarilla y es reversión de yo podría decir que es reversible en lo mismo los dos lados pero dice que está hecha en en austin texas dice que tiene dos leyes de fábrica tiene 222 partes dos leyes de de tela y está hecha con marín con diseños de tortuga de la vida marina y que está hecho con dos elásticos dos hoops para poder engancharla bien y lo que estoy viendo también aquí que aquí tiene un pequeño orificio donde podemos entrar si estamos muy queremos estar mucho más protegida podemos entrar otra de estas mascarillas que se usan son desechables eso es lo que yo hago algunas de mis mascarillas le entro por aquí así que tengo doble protección y se mantiene más y está maturita y me cubre más miren qué linda es esta mascarilla está muy 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 linda así que este es la primero muchas gracias y saben que en todas dice que la lave a mano y después yo lo acabo en las mías la lavo a mano y las pongo a secar solitas en un sitio y así no no se me daña con jabón con jabón cualquiera un jabón de lavar puede ser pero las lavo a mano siempre y las dejo enganchadita para que se me sequen así hago con todas mis mascarillas ok entonces lo último que lo perdón lo siguiente es lo que ya no me pusieron ya me dijo que venía este mes un natural shampoo bar este no me lo enviaron pero ok don't worry don't worry yo le dije no no hay problema no me lo envíes si no tienes más pero me envió las demás cositas en la caja y me añadieron una cosita por eso me lo cambiaron lo próximo que viene aquí es una bolsita para rehus para echar los vegetales son 21 set de 2 esto cuando vamos al supermercado aquí echamos nuestros vegetales y no tenemos que usar la bolsita plástica que hay en el colmado son pueden ver son una mallita y tiene su tirante y se cierra dice que son dos y son hechos en algodón bien suavecita y absorbente por eso son antibacterial se pueden seguir usando y usando y si tú sí puedes ver bien pues verdad que ok que es lo que hay adentro porque se puede ver es y si tú sí lo que hay en sal la pequeña es de 5 por 9 y la grande 10 por 11 y se puede lavar en las máquinas también así que este es la otra el otro artículo que enviaron lo siguiente es este cepillo que yo lo uso para lavar mis platos y ahora mismo tengo uno que ya se me está un poquito ya está poniendo medio feíto o se van deshaciendo y este es un bambú dicha sisal brush y también se puede quitar la cabecita de aquí se puede sacar no lo quiero hacer ahora pero también si no quiere usar el palito puede usar solamente el cepillito y está hecho de bambú y lo que hace es siempre hay que secarlo también en un ganchito para que lo podamos poner así y para que para que cuando lo usemos lo podamos cortar y él se pueda el agua se pueda caer y no se nos ocurre no se nos dañe tan rápido así que esa es la forma de usarlo y es bueno para lavar todas las ollas y todo y cuando se nos dañe el cepillito sabemos que podemos quitarlo de aquí y podemos seguir usando el palito y reemplazar el cepillito ustedes saben que ellas también tienen una tienda donde ustedes pueden entrar kiwi eco shop y ahí pueden comprar todas las cositas que ustedes ven en esta cajita lo próximo que hay aquí y esto no lo tenía y me gusta es un bambú travel toothbrush case ok que vamos a hacer aquí aquí vamos a poner nuestros cepillos de dientes y está hecho de bambú y así podemos llevarlo a todos lados que vayamos ok abrimos acá y aquí ponemos nuestros cepillos de dientes y es de bambú y tiene un orificio por si acaso hay agua o algo para que pueda salir ok y esto está hecho 100% de bambú y es fácil cuando vamos a viajar para poder este en tenerlo protegido y como les dije para el agua y para la humedad también que es muy fácil que salga por aquí y como está hecho de bambú es antibacterial y y tiene un es bien suavecito y es biodegradable nos ayuda con el ambiente también ok y lo que nos me incluyeron aquí fueron dos cepillos también de bambú perfecto porque yo uso mis cepillos de bambú hace tiempo ya no uso cepillos normales plástico y uso mis cepillos de bambú esos son los cepillos de bambú en un cepillo normal simplemente que el palito es de bambú ok y los dos son iguales son biodegradables eco friendly bpa free y orgánicos orgánicos porque están hechos de bambú y sabemos que el bambú es bueno para el ambiente de son dos cepillos iguales este y son uno son igual igual que cualquier otro cepillo es de este la misma lo mismo es un cepillo simplemente que está hecho de bambú y cuando ya se botan yo no lo yo no bota el palito yo lo que hago es corto las hebras y aquí pongo para mis matas pongo si son el peso o tomate o tomate lo que sea y lo enganchó en la matita y puedo ver lo uso como un sign porque porque voy a botar la basura si puedo darle otro uso más así que si tenemos el que es ponemos nuestros cepillos aquí adentro y así seguimos y caben dos cepillos fácilmente mírenlo ahí y ya así que podemos andar con ellos podemos ir a todas partes con nuestros cepillos de dientes y esto es todo lo que trajo la cajita de septiembre como les dije ellos teníamos un champú en barra pero no tenían suficiente cuando me mandaron la cajita y como era una cajita gratis no importa a lo gratis no sé cómo se dice no se le mira el colmillo a lo gratis al caballo algo así algo así ustedes me entienden así que yo les dije no te preocupes tú mandame la cajita tú no te preocupes lo que tú me quieras poner adentro y miren qué lindo todas estas cosas yo les voy a sacar provecho el champú quizá no le iba a sacar provecho así que me encantan y la mascarilla está muy muy bonita así que aquí está todo así que saben que pueden entrar a la kiwi eco shop y ahí van a encontrar todas las cositas kiwi eco shop.com y ahí van a encontrar todas estas cosas que van a encontrar ahí y van a poder comprar otras cositas más que ellos tienen como todo lo que yo les he mostrado antes así que ya tienen una buena alternativa si quieren dar ese primer paso en su vida y cambiar un poquito el estilo de vida y ser más verde y ayudar a un ambiente esta es una buena opción así que las invito a que se suscriban a la cajita si les interesa o solamente vayan y compren los artículos que ustedes quieran comprar una vez más que hay en natalie thank you so much for the box thank you i'm sorry i'm late but thank you thank you so much ahora estoy esperando la de octubre que se supone que me llegue en estos días así que eso es todo lo que quería enseñarles el día de hoy sobre kiwi eco box espero que les guste no olviden darle like el vídeo suscribirse a mí el canal y seguirme en instagram también bajo out of the box 009 nos vemos pronto bye bye